Es una buena opción, tendríamos que analizarla y consensarla con la dinámica de atención que se está dando ahorita desde el punto de vista de la Guardia Nacional, de la presencia de la Coordinación Federal y sumarnos como entidad a estas circunstancias que puedan beneficiar una circunstancia de control y tranquilidad de la seguridad. Y uno de esos factores muy importantes es la cultura, es la situación artística que nos da identidad, que nos permite mantenernos en un tejido social, que nos permita convivir, tener nuevamente confianza entre unos y otros para podernos desarrollar en una cultura de paz y desarrollo armónico. Son las dos únicas formas que el ser humano se puede expresar. Tenemos muchos sentidos con los que podemos recibir información. Las características del gobierno que me gustaría a mí conducir y encabezar, si ustedes nos dan esa oportunidad este 5 de junio y votan por la opción correcta de la historia, que es esta oportunidad de hacer un mejor gobierno para todos. Yo me comprometo a ser un gobierno con liderazgo, un gobierno honesto, un gobierno austero, un gobierno capaz. Y el compromiso es que les vamos a dar las herramientas y los elementos para que lo hagan y volvamos a tener un servicio médico y de salud digno para los tamaulipecos y para las tamaulipecas.